La semana pasada nos reunimos, la comisión que está trabajando sobre un protocolo para intervención en situaciones de violencia de género y básicamente quedaron tres líneas de trabajo que ya se venían debatiendo en reuniones anteriores. Una tiene que ver con el armado de una encuesta para poder relevar cuáles son los casos que hoy existen dentro de la universidad, como así también cuál es el nivel de concientización que existe hacia dentro de la universidad sobre lo que es la violencia de género, los espacios en los que se puede dar y cuáles son las medidas que uno puede tomar en caso de ser testigo o de poder sufrir violencia dentro de la universidad. Se armó una comisión que es la encargada de armar esta encuesta que ya casi está en los últimos momentos de probar el cuestionario y hacer las últimas modificaciones así que creemos que para antes del receso vamos a poder tener un formulario ya un instrumento armado. Otra de las líneas de trabajo es una campaña comunicacional para poder poner en el tema, poder instalar el tema hoy en la universidad. Ya está instalado socialmente pero creemos que también es necesario que dentro de la universidad se genere una campaña de comunicación que pueda brindar información de qué hacer ante una situación de violencia de género, en el mientras tanto que se apruebe el protocolo. La decisión que tomamos es que todos los casos puedan derivarse al centro de salud dado que es el lugar que está abierto durante todo el día en la universidad que es de 7 de la mañana hasta 11 de la noche. Por lo cual la semana pasada también nos reunimos con no docentes y médicos y demás del centro de salud para poder charlar con ellos de cuál es la realidad que ellos viven para que puedan sumar esas situaciones que ellos relevan en su atención diaria a la comisión de trabajo. Bueno, quedaron muy conformes con que ese sea el espacio donde se puedan receptar en primer momento los casos para luego proceder con todo el camino administrativo que corresponde y bueno, van a sumarse prontamente a la mesa que está armando el protocolo. Y la última línea tiene que ver con un espacio de capacitación, de taller de trabajo con toda la mesa del protocolo, con gente de la universidad que está trabajando o que trabajó en el protocolo de la Universidad Nacional de Córdoba que la idea es que puedan sumar con su experiencia, puedan aportar a este nuevo protocolo que nosotros estamos armando.